¿Qué es lo que más os gusta? Trabajar sobre la alegría de hacer música y no sobre academicismo. Ni cosas técnicas. Está bueno por eso, porque yo no hago teatro y tenés que actuar. En los fondos del bajo, las amigas te quieren, te acarician. Se vienta por ese lado y hay gente que no canta, no hace música y tiene que expresarse por ese lado. Entonces descubrir pilas de cosas que están animadas. Es súper interesante. Es interesante siempre como ir a otro lugar y encontrarse con gente de otro medio. Por ejemplo, acá hay muchos sectores, pero también hay importantes músicos y personas que les ingresó el taller. Y cómo logra, cómo logra él trabajar con todos. Eso es bien interesante. Yo soy toda vergonzosa. No me animo mucho a hacer estupideces. Pero te has animado, ¿no? Cuando me animé, sí. Yo canto. Sí. Y canté un tiempo música académica. Y es otra cosa nada que ver, ¿no? Y es increíble cómo cambia. ¿Y cuarto? Porque disfrute. Sí, porque disfrute de hacerlo nada más. Claro. Yo estoy recopada, digo la verdad. Todos parecimos similares. Esa pasa. No te falta esto. Entonces ya no te gusta. No te gusta. Sí, claro. No te gusta. Sí, sí. La verdad es que se precisaba de algo así, acá en Uruguay no. ¿Les está gustando? Mucho, mucho, mucho. Muy divertido. ¡No, no, no, no!